No cabe duda que desde que debutó como papá a Julián Álvarez no hay nada que lo haga más feliz que pasar tiempo con su hija, María Isabel. La bebé llegó al mundo a mediados de abril y fue su padre quien se dio a la tarea de anunciar las buenas nuevas al mundo. Pero es hasta ahora que el intérprete nacido en Chiapas presenta a la pequeña con una serie de retratos muy bellos que dejan ver claramente el rostro de la recién nacida y que ahora están derritiendo las redes. Las instantáneas de su primogénita aparecieron en redes este martes y en ella se aprecia a la bebé sonriente, juguetona, recibiendo los besos de papá y con unos ojos vivarachos y despiertos. Además la pequeña luce una cabeza completamente cubierta de cabello negro. Suscríbete a nuestro boletín días después del nacimiento de la bebé, Álvarez rompió el silencio para explicar por qué mantuvo en secreto el embarazo de su pareja, Nathalie Fernández, madre de la criatura. Habían muchos amigos que no sabían, reconoció. Por esto, explicó, tomó la decisión de compartir el video del anuncio de la bebé con el programa Hoy Televisa para ser el mismo quien confirmara la noticia. La bebé llegó en un delicado momento para el cantante nacido, quien hace menos de un año fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como testaferros del narco. Así mismo, apuntó a Jesús Pérez Alvear, amigo y colega del cantante, como sospechoso de tener nexos con el narcotráfico. Soy su amigo, no soy su socio en ningún negocio, más que en los eventos artísticos, dijo Álvarez quien a principios de abril se deslindó del promotor. Me siento contento, seguro, sabemos cuál es el camino que hemos recorrido y cómo lo hemos hecho, y más que nada agradecido y bendecido, es parte del show lo que se dice de mí. Gracias por ver el video.